¡Suscríbete al canal! Yo soy Nueva Carne y desde este preciso instante hasta el final del vídeo yo seré vuestro anfitrión. Sed todos muy bienvenidos a una nueva crítica en el canal en la cual en esta ocasión vamos a hacer una reseña de la última película de la documentalista Jennifer Fox, The Tale. Bueno, The Tale es una película que se estrenó en su día en el último festival de Sundance y la cadena HBO se ha encargado de distribuir a través de su plataforma digital. En esta ocasión vamos a comenzar la review de una forma diferente. Vamos a empezar por la resolución final y así iremos progresando. Para mí es una película que ya lo digo a días de hoy que es de cuatro tenedores. Para mí una obra maestra porque para mí es una historia muy personal ya que es una historia de la propia directora de la película que nos explica el desarrollo desde su infancia a la adultez a partir de más o menos los 13 años hasta días de hoy. Es una película que a mí me ha impactado mucho. Intentaré por todos los medios no desvelar mucho de su argumento ni de su trama porque yo creo que esta película hay que verla sin saber absolutamente nada. Solo sabiendo que para mí personalmente es una auténtica y pequeñita obra maestra. Una parte de la vida de esta señorita que nos ha presentado a los demás como una forma de catarsis, por así decirlo. Es una película que más o menos trata, bueno, se pone más o menos a días de hoy como ella, como documentalista, y como su madre en un momento en que ella estaba haciendo un documental le encuentra una especie de diario y unas cartas en la que desvela algo de la niñez de nuestra protagonista que la madre nos había percatado. Y a partir de ahí comienza la película. Es una película que yo recomiendo que veáis ya, si puede ser. Y si no tenéis la plataforma HBO, al menos utilicéis su mes de prueba únicamente para ver esta película. Aunque HBO tiene muchísimas obras maestras de series y películas que han producido, pero yo os recomendaría que vierais esta película porque yo creo que es una película que no tan solo tendría que ver la gente, sino los menores a una cierta edad, unos 15-16 años con la supervisión de un adulto, tendría que ver esta película porque cuenta realidades que están pasando hoy en día y yo creo que a los jóvenes les iría muy bien irse mentalizando de según qué cosas que pueden ocurrir en su niñez. Entonces, pues ya te digo, para mí es una obra maestra, cuatro tenedores, filetazo puro y duro, y que todo el mundo tiene que ver. Ahora, con los siguientes cuatro apartados, lo que voy a intentar es justificar por qué yo creo que esta película se merece el máximo galardón de este canal y el reconocimiento, como para mí personalmente, que sea una obra maestra. El primer apartado vamos a analizar su guión. Para mí su guión es espléndido. O sea, nada malo que decir de su guión. Y no porque sea una historia personal que la directora nos está transmitiendo. Es que es una película que trata temas muy importantes. Es una película que a mí resulta sincera, resulta demolerora y resulta que muchas veces es trasciende de lo que es una película. Su guión trata temas muy importantes, como por ejemplo el tema de la memoria, de los recuerdos que tenemos nosotros, de cosas que nos han impactado de niños, pero no tenemos la suficiente capacidad en esa edad de la infancia para analizar lo trascendente que son según qué sucesos. O sea, accidentes, por ejemplo, que tuvimos en su día de pequeños y le quedamos importancia, pero luego los empezamos a recordar y decimos, o sea, es que nos podíamos haber matado y todo. O sea, conocer gente que, por así decirlo, nos marcó nuestra personalidad, más que a lo mejor pueden ser nuestros propios padres. O sea, temas, por ejemplo, de abusos escolares, por ejemplo, que luego de mayor nos damos cuenta que nos han, por así decirlo, maltrecho nuestra personalidad más de lo que nos pensamos. O sea, todo ese tipo de memoria lo analiza la película y da más trascendencia a lo que nosotros recordamos y como muchas veces lo que nosotros recordamos es, por así decirlo, una distorsión, porque claro, no teníamos la capacidad de raciocinio. Es una cosa que hace muy bien. Luego también lo que hace muy bien es lo que es la cuarta pared. En muchas películas, por ejemplo, de Woody Allen, como Annie Hall, en películas, por ejemplo, de Kenneth Branagh, como Mucho Ruido y Pocas Nueces, que habla directamente al espectador o reflexiona con el espectador o que lo vemos también en series de hoy en día, como por ejemplo, Modern Family, The Office... Este tema de hablar directamente con el espectador, aquí The Tale lo hace diferente, porque The Tale, sus personajes, por así decirlo, de sus recuerdos, hablan no con el espectador, sino como ella. O sea, ella mantiene diálogos con su yo, por así decirlo, de cuando era pequeña o otros personajes que le afectan a su vida cuando tenían otra edad y entonces ella mantiene conversaciones con ella como si fuera un documental, como si ella entrevistara a los personajes de su propia historia. O sea, es una forma de utilizar la cuarta pared, por así decirlo, pero de una forma totalmente, para mí, revolucionaria, porque no solo vemos la reflexión de Jennifer, o sea, de nuestra protagonista, a nivel interno, sino que ella lo escenifica. Ve cómo tiene diálogos con su mismo yo. Es una cosa que a mí me ha fascinado totalmente de la película. Luego también vemos cómo ella vive una vida regular, por así decirlo, una vida normal, como cualquier persona, y ve que al empezar a recordar ciertos traumas de la infancia, como le comienzan a atacar, por así decirlo, a su yo actual, le comienzan a malmeter en su personalidad. Y eso es una cosa que también lo hace súper bien la película. También toca temas como, por ejemplo, la capacidad de resiliencia de la gente, o sea, la capacidad de recuperarse de los traumas y, por así decirlo, adaptarse para, por así decirlo, para recuperarse como persona, para seguir avanzando para la vida. Aquí vemos cómo su capacidad de resiliencia, que hasta cierto momento ella tenía muy buena capacidad, al salir todos esos recuerdos del pasado, le comienza a afectar a esa capacidad de resiliencia. Pero no solo eso, sino que vemos cómo sale un tipo de duelo postergado, un duelo de que ella no afrontó en su día, porque, claro, porque era menor y mentalmente no tenía la misma capacidad que un adulto, y vemos cómo ella vuelve a salir ese duelo que no pudo afrontar por sus capacidades en ese momento. Y ahora, al tener más capacidades, está viviendo ese duelo postergado, por así decirlo, que no afrontó en su día. O sea, todas esas cosas salen en el guión y lo hacen de una forma ejemplar. Solo por ese hecho que he explicado, ya se merecen cuatro merecidos tenedores. Entonces seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar del tema de las interpretaciones. Para mí, también brutales. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, a gente, la protagonista, que es Laura Ver, que es una intérprete totalmente de categoría, que hemos visto en varias obras, por ejemplo, de David Lynch, como Blue Velvet o Corazón Salvaje. También hemos visto en películas comerciales como Jurassic Park. También la hemos visto en series como la tercera temporada de Twin Peaks o Little Big Lies. O sea, es una intérprete fabulosa. Y aquí creo que es un papel de Oscar, total. Yo diría que es el mejor papel que he visto en su vida, porque ha sabido captar lo que la directora le quiso transmitir. Ha captado su personaje a la perfección. Y ella, tanto a nivel interpretativo como a nivel físico, es que se nota, se nota que entiende el personaje perfectamente. O sea, para mí Laura Ver como protagonista, increíble. Luego tenemos a Isabel Nelis, que hace de la Jennifer, por así decirlo, cuando era pequeña. Esta chica la hemos visto en las películas de Andrés Muschietti, Mamá y It. Y es una niña que la hace tremendamente. Luego tenemos ahí a Elizabeth de Vicky, que es una intérprete que está bastante de moda, por así decirlo. O está, por así decirlo, creciendo en el cine comercial. Y la hemos visto, por ejemplo, en la última parte de Cloverfield, Cloverfield Paradox. Y también la vimos en la adaptación de Infiltrado, de John Le Carré. Que es una serie que os la recomiendo, que está súper bien. Y ella hace, porque la protagonista, no lo he dicho, pero una parte de su niñez está en una especie de club de hípica. Y aquí se encuentra con Jane, que es la profesora de hípica, que es interpretada por Elizabeth de Vicky. Y bueno, la hace súper bien, la verdad. Esta actriz la hace súper bien. Es que nada que decir, o sea, lo hace genial como instructora de hípica. Luego tenemos a Jason Ritter, que hace de Bill. Que es una especie de, en el club de hípica, tenemos a la profesora y él sería el instructor físico. El que les hace hacer todos los ejercicios, el running, los ejercicios de estiramientos y todo esto. Y este actor, pues la hace también súper bien. O sea, le da totalmente verosimilitud a su personaje. Y luego tenemos a la clásica Ellen Burstyn, que ya habíamos visto, por ejemplo, en películas como Requiem por un sueño. O en la última, bueno, en la penúltima película de Christopher Nolan, Interestella, que hace de la madre de Jennifer Nadine. Y también, bueno, es que hay que decir de Ellen Burstyn. O sea, es una actriz súper buena. O sea, hace también lo mismo que Laura Dere. O sea, su personaje tiene totalmente verosimilitud. O sea, le da una intensidad, no solo interpretativa, sino física, que te la crees totalmente. Y bueno, hay que decir de Ellen Burstyn. Es que es una de las mejores actrices clásicas que tenemos aún hoy en día con vida. O sea, interpretación es nada que decir. Luego hay más actores que hacen pequeños papeles, pero hacen súper bien. Es que interpretaciones es que es excelente. O sea, no tengo nada malo que decir de las interpretaciones. Para mí, cuatro tenedores bien merecidos. Ahora pasaremos al tema de la dirección. Yo, Jennifer Fox, es una documentalista y ahora, hoy en día, director de la directora de largometrajes, que yo nunca había visto sus películas. Ahora, después de ver esta detail, me gustaría ver dos documentales que hizo ella, porque me parece que la dirección es totalmente brutal. O sea, no voy a reiterar en las cosas del guión que he dicho que se reflejan totalmente en su dirección, pero lo que me ha gustado de su dirección es que su dirección es súper ágil. O sea, no te aburres en ningún momento en la película. Y eso, en una persona que hace documentales, que en los documentales, por así decirlo, te puedes estirar todo lo que quieras, por lo que quieres dar, es una información. Pero aquí, claro, aquí es una narración totalmente diferente. Esto no es un documental que tienes que dar, por así decirlo, todo masticado. Esto es una película que tiene que haber una trama, por así decirlo, que le tienes que dar ritmo. Porque si no, la gente se puede aburrir. Y más en un drama tan personal como este. Pero le da un ritmazo, o sea, la película tiene un ritmazo que a mí me ha dejado anonadado. Y es que encima no deja ningún cabo suerto, por así decirlo. O sea, la hace súper bien. Entonces, lo que yo quería decir del tema de la dirección es que hay algunas escenas que son un poco provocativas, por así decirlo, o escenas un poquito fuertes de cosas que le pasan a Jennifer de pequeña, que ella lo ha hecho de una forma... O sea, es la primera vez que utilizan, por así decirlo, la censura de una forma tan artística. Porque, claro, en la película y según qué escenas que son fuertes, entonces, claro, en este caso no es como las películas de antes, que tú buscabas una intérprete que fuera así, por así decirlo, muy juvenil y tú le dabas un papel de menor, pero la persona que interpretaba este papel era mayor de edad. Un ejemplo, por ejemplo, o Six Spacek, en la película famosa de Brian de Palma, o sea, Six Spacek era una persona adulta, no sé si tenía ya treinta y tantos cuando hacía de una chica que era menor. Pero en este caso, la directora ha querido coger menores para hacer de ella cuando tenía trece años. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay escenas que son fuertes en la película. Entonces, claro, la productora o la directora, por así decirlo, en esta ocasión no puede poner una menor según qué escenas fuertes. Entonces, ella lo que hace, claro, según qué escenas, pues pone a una chica más mayor, por así decirlo. Pero lo bueno es que en esas escenas fuertes, la protagonista, Jennifer, con trece años, al pasar por según qué procesos o por según qué hechos de su vida que son fuertes, claro, ella al pasar por ese proceso se ve más adulta. Ahí está la gracia que reside, que ella se ve más adulta, entonces ella físicamente se ve más adulta. Entonces, nosotros vemos en la película una chica que no es Jennifer, pero queda totalmente verosímil, porque ella se siente adulta. Aunque pongas una adulta para interpretar esas escenas fuertes, ella se siente así. Entonces, esa es la gracia de la dirección. En este caso, la censura juega totalmente a favor de la psicología del personaje. Entonces, es una cosa fascinante que yo he encontrado en la dirección. O sea, ole, ole, porque así sí que hace gracia utilizar la censura en una película. Y entonces, pues, no tendría que decir más, porque lo otro ya lo he reiterado y ahora en el último apartado analizaré algo más. Pero para mí la dirección, cuatro tenedores súper bien merecidos. Y ahora vamos a hablar de la última parte, por así decirlo, de mi crítica, que en este caso no voy a decir efectos especiales, porque no hay efectos especiales en esta película. Obviamente es un drama y no hay ningún tipo de efectos especiales. Pero voy a analizar el entretenimiento. Y ya os digo que la película engancha como una mala cosa. O sea, es una cinta que te está contando cosas tan interesantes y te lo está haciendo de una forma tan amena, por así decirlo, que la puede ver cualquier persona y se va a enterar perfectamente de todo. O sea, es un montaje y es una dirección tan buena que es que el entretenimiento está enganchado. Es que es un caramelillo la película, por así decirlo. Es que estás totalmente enganchado y quieres saber en todo momento cómo va a acabar la película. Y la película tiene un final que para mí es de chapo. Es de chapo. Porque no intenta, por así decirlo, dar lecciones. Porque la película no quiere dar lecciones. Quiere representar de la forma más humana y más visual lo que son los traumas de la infancia. Y cómo estos, al no superarlo porque no tenemos la suficiente capacidad, nos afectan en la adultez, por así decirlo. Y me parece brillante. Es que me parece brillante. Es que no tengo nada malo que decir de esta película. A mí me ha dejado roto, por así decirlo. Roto. Y es una película que, aunque siguiera hablando de ella horas y horas y horas, hay tantas cosas que analizar y tantas cosas de ver en la película y tantos visionados que dará esta película. Aunque es una película que es, por así decirlo, difícil de ver. Porque ves cosas fuertes. Pero es una película que es que no puedes dejar de pensar en ella y analizarla no solo a nivel argumental, sino a nivel técnico de la película. O sea, es que no tengo nada más que decir de la película, sino que es un filetazo, son cuatro tenedores. Es para mí una pequeña gran obra maestra y ya os digo desde ya mismo que la veáis. Que no os la podéis perder esta película, porque para mí es una de las mejores películas de este año. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya incitado, por así decirlo, para ver esta película, que yo os la recomiendo. Y creo que es una película que si tiene buena acogida, yo creo que es una película que creo que pasarán en los institutos y todo, porque es una edad que hace falta, este tipo de películas. Para edades tan complicadas como es la adolescencia, yo creo que esta película es muy necesaria. Y bueno, solo daros las gracias por vuestra atención. Y nada, pues como siempre os deseo a todos mucha suerte y mucha salud. Y nada, hasta luego cocodrilo y a otra cosa mariposa. Adiós, muy buenas.